La liberación del empresario agrícola Martin Harman, cautivo menos de 24 horas, fue un éxito para las autoridades. El ministro del Interior y el comandante de la Policía destacaron la labor de los fiscales y agentes intervinientes, que fueron alertados del nuevo secuestro el jueves por la noche. El resultado obtenido es más que suficiente la prueba de la lucha contra este tipo de delincuencia y la Policía Nacional está más fortalecida que nunca. Hay que darle un voto de confianza y también hay que destacar que la labor de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial, en este caso, es indudablemente fundamental justamente para desalentar todo este tipo de actos de delincuencia. No sabemos aún qué tanta capacidad tienen, se está investigando eso. No se va a... a que ahora nadie impune de esto. El empresario se dirigía a su estancia en su camioneta cuando en un camino vecinal que une las localidades Caronag con cruce Inambú del distrito Alto Vera, fue interceptado por otro vehículo y llevado en contra de su voluntad. El pedido de rescate se realizó mediante un video, que luego los investigadores detectaron que se realizó en la cárcel regional de Itapúa, así como los demás contactos telefónicos. Los secuestradores pidieron 300 mil dólares por el rescate. Tampoco se pagó ni un solo guaraní, eso hay que resaltar, el trabajo estupendo también del personal que estaba orientando a la familia y hay que tener en cuenta que es una banda criminal totalmente ajeno lo que es estos criminales del norte. Según la versión oficial, la rápida identificación de los responsables del secuestro obligó a los captores liberar a su víctima, menos de 24 horas después de haberlo capturado. Harman fue liberado, maniatado y vendado con cintas de embalaje, en una zona boscosa en el mismo distrito Alto Vera. Hoy, seis personas ya fueron imputadas, algunas identificadas mediante el cruce de llamadas. Con imágenes de Enrique Fernández, informó para ABC Color, Gabriela González Escalada.